¿Qué pasa en Antioquia? Hay 4.892 contratos y 171 fallecidos. La diferencia poblacional no es demasiada porque mientras Bogotá tiene 8 millones, pues Antioquia tiene 6 millones y medio y Medellín 2 y medio. ¿Qué es lo que está pasando en Antioquia? ¿Por qué han logrado tanto éxito en el manejo del coronavirus que parece, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que va a ser un compañero permanente? Nuestro invitado es el doctor Aníbal Gaviria, gobernador del Departamento de Antioquia. Gracias por aceptar, señor gobernador. ¿Cuál cree usted que es la diferencia? ¿Es que en Antioquia hay disciplina y en Bogotá no? Yamid, buenas noches y buenas noches a todos los colombianos. Yo diría que son varios aspectos, pero para no alargar demasiado, permítame de pronto tocar tres que creo que son fundamentales. En primer lugar, de alguna manera lo has dicho Yamid, el triunfo o el avance que hasta ahora tenemos en Antioquia es colectivo. Aquí realmente yo no diría que se pueda adjudicar a una persona o a una entidad el resultado positivo que hasta ahora tenemos, sino en general a la ciudadanía antioqueña. La ciudadanía antioqueña, por supuesto hay algunos que no lo han hecho, pero es una minoría, ha cumplido y ha acatado las normas nacionales, las departamentales y las locales. En segundo lugar, Yamid, la articulación. Eso es una palabra que se repite mucho, pero aquí en Antioquia la cumplimos. Aquí hemos trabajado en llave el gobierno departamental, la alcaldía de Medellín, las demás alcaldías, el sector productivo, los gremios, el sector salud. Las universidades, etcétera. Y el tercer tema fundamental, la vigilancia epidemiológica. El equipo de vigilancia epidemiológica en Antioquia ha funcionado como un relojito. Y solo te diría, Yamid, un dato y es nosotros desde el primer caso, que llamamos cada uno de los casos positivos caso índice, inmediatamente hacemos varios anillos, el anillo familiar más cercano, el segundo anillo, hasta llegar hasta cinco anillos. Y eso implica, en algunos casos, un seguimiento a mil cuatrocientas personas por cada caso índice. Pues, gobernador Alcalá, esa medida se cumpliera, digo yo, en Bogotá, donde el alcalde ha sido muy eficiente en dictar medidas, pero hay que reconocer que la indisciplina bogotana sí, pues está provocando estas fatales firmas que provocan coronavirus en Bogotá. Pero ahora, mire, gobernador, al margen de esto, y con el reconocimiento a la gran cuestión que usted ha hecho y que, en general, el pueblo antioqueño ha logrado hacer para rebajar el impacto del coronavirus, legalmente a los gobernadores se les vence el plazo para presentar su plan de desarrollo. Buena parte de los gobernadores, doctor Gaviria, han pedido aplazar. Tengo entendido que todo lo contrario ha hecho usted. Se comprometió a presentar el plan de desarrollo, en el que, entre otras cosas, también entiendo que presenta usted el programa Arriba Antioquia. ¿Cuándo presenta usted el plan de desarrollo de la Asamblea? Sí, Yami, completamente acertado. Así es. Nosotros respetamos otras posiciones en otros departamentos, pero nosotros estamos convencidos de que aquí tenemos un doble reto en Antioquia y en todo el país. Y es que tenemos que avanzar, por un lado, con la contención del COVID-19, pero por el otro lado, con la reactivación de la economía. Y en ese sentido, uno de los aspectos trascendentales es discutir y aprobar los planes de desarrollo, tanto el del departamental como el de los 125 municipios de Antioquia. Y que no debemos aplazar decisiones. Ahora, el mensaje que le debemos mandar a los ciudadanos, a la economía, es el de que vamos a seguir avanzando y vamos a seguir reactivando y realizando todo lo que podamos realizar, con prudencia, con cuidado, para mantener la contención. Y precisamente presentamos el primero de mayo el plan de desarrollo a la Asamblea Departamental. Todo este mes de mayo debe discutirse en la Asamblea y esperamos que el 31 esté aprobado. Pero igualmente está sucediendo en los 125 municipios de Antioquia y Yami. O sea que yo esperaría que para junio tengamos todo ese marco normativo y de trabajo conjunto que son el plan de desarrollo y los 125 del departamento. Y como lo mencionabas, en el plan de desarrollo departamental preveímos lo que debe ser para nosotros el post-pandemia. Y en ese sentido articulamos en 58 programas del plan de desarrollo todo el concepto de Alianza Arriba-Antioquia, que es una alianza para la reactivación, pero también la revitalización de la economía antioqueña. A ver, gobernador, ¿cómo ha logrado el departamento de Antioquia, ha logrado hacer las dos cosas? Contener el impacto del coronavirus, contenerlo, no hay fatalidades terribles en Antioquia, a pesar de que claro golpea, pero con seis muertos, pues hombre, frente a 161 en Bogotá. Entonces, ¿cómo ha logrado usted contener el impacto del coronavirus y simultáneamente no detener el desarrollo del departamento industrial y comercialmente? Yami, el tema de contención, entonces hablaba de tres aspectos fundamentales al inicio de esta conversación, pero creo que es muy importante destacar por lo menos otros dos o tres. La calidad de todo el sector médico y el sector salud en Antioquia. Esto es un tema que es histórico, que se ha venido consolidando desde hace muchos años. Y por ejemplo, eso ha permitido, Yamil, que después de la contención que te mencionaba con la vigilancia epidemiológica, inmediatamente cada uno de los casos índice tenga la prueba. Tenemos hoy 14 laboratorios en Antioquia haciendo pruebas, lo que nos permite que las pruebas sean muy rápidas, muy fidedignas. Y inmediatamente se define un paciente como positivo. Entra también a dos conceptos que se han manejado con todo el profesionalismo y es el concepto de telesalud y telemedicina, pero a ese adicionado el de la atención domiciliaria. La atención domiciliaria ha sido de alta calidad y eso nos ha permitido, por ejemplo, brindarle cada vez más al final de este periodo apoyo con oxígeno a los pacientes. Este apoyo con oxígeno, digamos, previo a la atención hospitalaria ha demostrado que disminuye la criticidad que el paciente puede tener en las siguientes fases o aún puede eliminar que llegue a esas fases críticas. Pero mire, gobernador, es que se le van a poner a ustedes bravos los médicos y las clínicas y los hospitales de Bogotá con la solución que usted ha hecho, en el sentido de que están mucho mejor dotados las instituciones prestadoras de salud en Medellín, en Antioquia, que en Bogotá. No, no, Yamid. Yo creo que puede haber de pronto alguna inquietud, pero tal vez es por lo contrario. Lo que yo he dicho y he sostenido es la alta capacidad de los médicos, del personal. profesional, porque puede ser lo mismo un ventilador, una cama, un monitor que hace la famosa unidad de cuidado intensivo, pero es que eso tiene que tener una capacidad profesional muy, muy alta y aquí el personal médico en Antioquia no es de ahora, sino históricamente ha demostrado esa capacidad. No, sí, claro, gobernador, yo lo entiendo, pero acéptenme, por favor, porque la afirmación suya supone una crítica o una observación a la no capacidad adecuada de los médicos en Bogotá. Porque usted dice, uno de los factores que ha provocado, que ha originado, la bajísima tasa de fallecimientos en Antioquia y el bajísimo contagio es la capacidad médica, como si desconociera la capacidad de los médicos de Bogotá. No, no diría yo eso, Yamir, realmente, porque yo lo que he mencionado es que esto es un cúmulo de factores desde el primer momento, desde la contención, la articulación de los diferentes sectores, la vigilancia epidemiológica, la atención domiciliaria, la telesalud, la telemedicina, el cuidado, digamos, previo o prematuro con oxígeno, hasta la unidad de cuidados intensivos. Y a eso adjudico yo la baja tasa de contagios y la baja tasa de fallecimientos en Antioquia. No conozco las circunstancias de otras ciudades y otros departamentos, pero además le digo, en general en Colombia la tasa de contagios es baja. En general en Colombia la tasa de fallecimientos es baja. Pero a ver, gobernador, la reactivación en Antioquia económica, industrial, ¿ya comenzó y se está desarrollando o va a reactivarse? No, Yamit, ya vamos avanzados. Por ejemplo, ya se ha reactivado más de un 80% de la obra pública. Estos son las grandes obras, digamos, de carácter nacional, las vías de 4G, pero también las obras departamentales, las obras municipales. Entonces, reactivación de la obra pública aproximadamente en un 80%. Y ya se ha reactivado en un 50% el sector de la construcción, sobre todo en Medellín y el área metropolitana. Y hemos avanzado en una reactivación del sector manufacturero también alrededor del 50% en Medellín y el área metropolitana, desde que se dio la apertura para reactivar esos sectores por parte del gobierno nacional. En ese acuerdo que hemos hecho de gradualidad, esperamos que esta semana y la próxima en la construcción estemos llegando a un 80 o 90% y en la manufactura a un 60 o 70%. Reactivar la industria y reactivar la producción sin que la gente pueda salir a consumir o a comprar, pues es inocuo, ¿no es cierto? ¿Cuándo piensan en Antioquia reactivar íntegramente la actividad económica? Por supuesto con vendedores y también con vendedores, con compradores. Sí, Yamit, dos frentes. Primero, la reactivación de los llamados municipios no COVID. Hoy en Antioquia de 125 municipios de nuestro departamento tenemos 114 municipios sin presencia de COVID-19 y por ello ese es el primer frente para la reactivación no sólo de la producción, sino también del comercio y de otros sectores de la economía. Hemos venido en un diálogo muy intenso con los alcaldes y alcaldesas de esos municipios para hacer esa reactivación también en forma gradual. Pero claramente, como usted lo dice y como yo lo he mencionado, que empecemos a reactivar en esos municipios el comercio y otros sectores hasta llegar a una reactivación prácticamente total. Ahora, en el área metropolitana el tema tiene que ser un poco más gradual pero también allí creemos y le hemos mencionado al gobierno nacional que debemos a partir del próximo 25 de mayo empezar gradualmente a reactivar el comercio. Por ejemplo, Yamid, creemos que se deben empezar a abrir los centros comerciales. Yo no creo que haya ningún problema que una persona que hoy en uso de su pico y cédula en Medellín y en el área metropolitana o en otras ciudades de Colombia que está yendo a un supermercado, salga del supermercado y de ahí salga a un centro comercial a comprar una prenda de vestir. Lo que ustedes piensan hacer, señor gobernador, es solicitarle al gobierno que autorice la reapertura de centros comerciales en Medellín y en otras localidades de Antioquia a partir del día 25. Yamid, digámoslo de esta forma. Hemos hablado ya anteriormente, hemos tenido varias conversaciones con el gobierno nacional proponiéndole que si él lo estima conveniente en Antioquia y específicamente en Medellín y en el área metropolitana, podría hacerse un piloto en donde se avance en la reactivación gradual del sector del comercio. Algunos de esos primeros pasos podrían ser en centros comerciales, pero también en otras actividades comerciales y que de allí podría derivarse de ese piloto una serie de enseñanzas no sólo para nosotros en Antioquia y Medellín, sino en otras regiones del país. Pues señor gobernador, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar sobre estos temas tan importantes, tanto para la región antioquia como para todo el país. Muy amable gobernador, muy querido. Y a ustedes, excelentes, gracias por su atención. Les invitamos a continuar aquí en Noticentro 1CM.